Hola y bienvenidos fans de ElviaGames, soy Leviator y estamos aquí en SteamWorld Y continuando un día más, donde lo dejamos En este episodio conseguimos más cositas, sobre todo lo de poder ver y ahora seguimos bajando En este maravilloso mundo Dispara aquí Aquí, 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 aquí ¿No disparas? Ok ¡Eh! ¡Mira eso! Son un montón de bolas Si me gusta, dame, 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 dame ¡Jorrea! ¡Hola! Ahí está, eso quiero 18 bolitas, así de gratis, pues perfecto Vale, creo que me subí la vida Fuera de cámara Creo Creo que fue fuera de cámara No lo sé, no me acuerdo Aquí no te puedo romper de ningún modo Ah, sí que puedo Vale, parece que si le golpeo cierra el ojo Pero no... Pero cerrar el ojo no implica... No, no se destruye, parece Dame eso Dame las bolitas Súper erráticas Vale No debe quedar mucho, digo yo Seguir bajando y... ya Uy, no te había visto Me dejo mucho, mucho... Mucha cosa y tal Pero es que, no sé Por aquí Vida Está muy oscuro, ¿no? Para la cantidad de luz que tengo Uy, hay que mejorar el... El taladro Hay que mejorarlo todo, en realidad Pero como el taladro es lo que menos uso Es que en realidad Me cuesta menos picos del... Menos golpes del pico Pero tengo más mejorado que del taladro Eh, mira, ahí hay algo Uy Ahí hay que subir Espera No puedo... Au Hacer esto Vale, a ver Así Ah, es verdad Tengo el salto doble Me había olvidado Ala, vamos Ahora Uh Brujería Eh, mira, fuego Espera Si lo cojo ya Ah, vale Ese de abajo no sé cómo cogerlo Ah, por aquí Rubí 300 Ala Bueno Bueno, da igual Vale Ah, por aquí Quiero agua Vale Apágate Y vámonos Vale, ahora Oh Rubí Oh, ahí estamos Esta era fácil Esta Curiosa Pero está bien Este era fácil Un momento que quite Vale Ya está Uh Ah, esto es taladro Vale Seguimos bajando ¿Puedo hacer? Sí Sí que puedo Sí que puedo Vamos Sí No lo quería matarte No sabía que sería tan complicado Habrá un logro Por conseguir todos los minerales del juego Supongo que sí Porque si están tan marcados No son tan inconseguibles Son bastante Localizables Solo es un poco peñazo 1270 Tengo De dinero No es mucho Teniendo en cuenta lo que valen las cosas No es mucho No me mates Vale Oh Esos no Bueno Podría haber salido mejor Vale Y si hacemos Hola No, he usado una escalera Nunca había usado en todo el juego Así que está bien No, no, no He usado uno donde no debía Vale 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 Estoy para morir ya Uh, estoy para el arrastre Es que me he hecho daño cuando no debía Me he hecho un daño Que no estaba previsto No, estoy muerto Si caigo ahí estoy muerto Vale, ahí hay vida Uh, gracias Vale, a ver A ver, a ver A ver, a ver Cabeza, cabeza, cabeza Vale Aquí no nos ve en teoría, ¿no? No, no nos ve O sea, aquí abajo ya no nos ve Vale, vida Hay que huir Hay que huir No, cae aquí abajo A ver, a ver, a ver, a ver Un momento Porque hay vida Aquí, hay vida Hay vida Vale Vale, he visto todo esto, eh De hecho Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vaya asco, tío Si se van tan lejos Mira eso Es que se suben para arriba ¿Cómo voy a coger esto? Uh, es verdad Ya no tenía daño por caída Es verdad Vale El problema es que este también va A explotar un montón Uh, ya no hay espacio Vale, perfecto Pues mira Vamos a aprovechar Que ya no hay espacio Para colocar aquí Nuestro Tres transportador Y ya podemos venderlo todo Aunque de largo Quiere excavar ahí abajo Un nivel Tanque impermeable Super armadura Uno más de vida, supongo Vale Bastante bien Tú tienes algo más A ver Púrame Un desasportador Un poco de dinamita Ah Venga Solo Solo para tenerlo ya A tope No tienes el taladrón Un super tanque Venga El taladrón Vale Linterna también Sí Vamos a mejorarlo Creo yo Alá Ya está Y este Solo me falta El sello de agua Y ya está Al resto Lo tenemos todo Y luego iremos a comprarle Solo a Este tío de aquí El pico de diamante No lo tengo todavía Todo esto Está bastante guay Pero bueno Ya lo tendremos En algún momento De momento Voy a llevarme Esto Y esto Primero esto Vale A ver si me gusta Vale Es que está poco mejorado El puño Mejorado la taladrón Pero no el puño A este puedo romperlo ¿No? Ok Uh Este Espérate A la peta Me ha agachado Y lo he conseguido Un genio Ese de ahí abajo Mola Ese de ahí abajo Tiene alguna pinta El problema es que va a venir El robot ese Ahora ya está Voy a gastar Todo lo que pueda gastar Y ahora cogemos esto Maravilloso Perfecto Va perfecto Este juego Espero que este sea Algo más Que materia oscura Más materia oscura Eh ¿Por dónde es? Uh Esto está Ya no se puede bajar más Eso significa Que me he dejado algo En la subida Oye Ya no veo Cómo bajar más A ver Todo esto es hierro Del duro Todo esto es irrompible Parece Parece que ya no se baja más Que algo tiene que haber por aquí Que no haya Visto Una Caseta Pero qué raro Que no esté lo más bajo posible ¿No? No, no sé Es un poco raro Hasta ahora siempre era hacia abajo Porque ahora de pronto No es hacia abajo Tiene que ser algo súper tonto Pero no sé Hola No lo veo No me interesa ir Hasta luego Pues habrá que ir investigando Es fuego Cogeré todos los minerales Iré a coger todos los minerales Y cerca estará la solución No No, así Bueno, no sé Es un poco raro Se ha llegado hasta el fondo Estoy seguro Que en realidad hay un Una puerta ¿Ves? Algo de esto Que no había visto Vale Hecho Ah, no Ah, pues habría algún sitio Donde antes no podía ir Allá abajo hay cosas Ah, por aquí Que vaya tontería Ah, 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 ah Esto se hará con el puño Oh, diamante 500 Obviamente el más poderoso Va a ser el diamante Vale Hemos liberado alguna zona Donde antes había láser Y ahora no Pero ¿Cuál? O sea Antes habría Ah Uh Hay tres Mira, vale Hay tres Vuelve al poblado Vale Ah, mira Hay un teletransportador aquí Pues maravilloso A ver Ahí está Justo en el medio del Esa puerta debe ocultar Lo que has venido a buscar Si hay tres barreras Debe haber tres generadores ¿No? Hay que encontrarlos todos ¿Y si miramos en las capas superficiales También? ¿Puede que también sea lo que ha estado Agitando los critters? Destuye el generador Uy Que poquito Ah, vale 1500 Vale Cierro Fierta sofisticado A lo mejor Pero con un chasis como ese Solo le falta una brinda ¿No? ¿Qué lo puedo refinar a este lugar Y convertirla en sociedad De verdad? Fin y al cabo Adentro la pica La mejor pica del juego Ah Una super armadura, ¿no? Ahora ya está Vale Uh, hacia arriba Ah, está allá abajo Ah, a lo mejor Ahora hay zonas Donde antes no podía ir Oye, por cierto Ya que estamos Me caí Iba a decir Vamos a llevarnos Todo lo que podamos ¿Qué dice? Esta es la mina 1 ¿Por qué? ¿Por qué iba a haber? Bueno, ahora lo podemos hacer más rápido Ah, porque antes no podía llegar hasta allá Amigo Mira esto Qué guay Ojo, veo un diamante O sea A lo bruto Y materia oscura O sea, aquí hay de pronto Ores de De la parte de arriba Ojo Vale Vale Me gusta Esto de aquí Obviamente Vale Vale Ahí está el generador Ah, vale Ya lo cojo Uno menos Bueno, pues si te los marca No tiene tanta gracia ¿No? Al fin y al cabo Au Si te dice Donde están los generadores Están en la primera cueva De todas Y en alguna otra Si digo yo Ay, no puedo ir por aquí Tengo que pasarme la cueva A ver, tengo Mini trucos ¿No? O sea Hop Uuu No hay daño por caída No No es por aquí Ah, es por aquí Te dice El poder que habías adquirido nuevo Vale Hay que ir para abajo Vamos a volver Pero Y sobre todo A quitar estas dos cosas Que me están molestando ya Aunque sea el de un dólar Ya me estaba molestando Quería tenerlo ya Me cago en la leche Vale Toma Suido hidráulico Todavía hay más cosas O sea Todavía Vale No podré comprar nada Seguramente Me sirve de agua Y así ya se lo tenemos todo comprado Vale ¿Ahora dónde? Ah, vale Ahora la ciudad esta Ya te lo marca al menos Claro O sea Uno en cada Uno abajo Que ya lo hemos cogido Uno en la ciudad No, como también vamos rápido Podemos intentar cogerlo Todo o no O sea Todo a lo mejor no Pero no sé Estoy cogiendo cositas Que nunca vienen mal Muere Uh, calla La bebida Abajo, abajo, abajo Esta es la parte de los humanos Y es donde vivían los humanos Bueno, donde viven Uh, mira eso No ha sido muy listo Nah, tira Tira pa' abajo ya Eh, o sea Ah, ah, ah Vale Tampoco voy a preocuparme Por Oh, oh, oh Abajo Un momento Voy Oh Es muy cómodo Al menos Ah, por aquí Uh, no hay espacio Bueno, obviamente Hay formas más fáciles De hacer esto, seguro Yendo por caminos Que ya he hecho Como ya total Ya no puedo coger más Y tampoco he importado tanto Porque Total es Todo esto no vale nada De hecho Vamos a venir aquí Ya que estamos A venderlo todo No me da nada Y volvemos Directamente Sin más Sin más rollo Ah Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Boom Danio Berilio Más cosas Ope El puño Cómo mete Oh, mira Aquí hay Yo digo De estas He encontrado Realmente muy pocas Pero y todas Las que había encontrado De estas Eran en minas Realmente Sueltas por ahí Había encontrado Pocas bolas De esas Oh, Berilio Pi, 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 pi Mira, otro Teletransportador Como cuesta Como es un segundo Eso Con esto Podría hasta curarme Ahora, ya está Ahora, ya está Y bajamos Ya está Si haces un minuto Menos de un minuto Ah, la ves Ahí está Ah, esto ya me suena Esto lo decimos Que se mataban entre ellos Guau Eh, que guay Ah, era una flecha ¿Qué dices? Ah, quiero mis bolitas Vale Stop Y este hombre Como ha llevado hasta aquí Como ha llevado A ese hombre Hasta aquí Salvo Bastardo Ah, lo he perdido No son idiotas Eso quería, tío Al menos una zona Para descansar Ah Joder Me las estoy comiendo Todas Morre Vale Que no exploten Que no exploten Ah, vale Uh, ah, vale Solo es para Solo es para Para pasar Una bomba nuclear Oh Oh Oh, como lo cojo Sin hacerme daño Es que si lo cojo Me muero A ver, un momento Ola En la boca No vale Me ha dado para arriba No es justo Vamos a ver primero Lo que hay por aquí Vale, espera Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer es romper Esta Ah, y hay que romper Otra más Y entonces Y entonces Ahora sí que podemos Hacer así Bueno, tampoco había tanto O sea Está ok Pero bueno Hay que intentar no perder vida Tontamente Tontamente Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Ah, pensaba que los mataba Vale, bueno, al menos Puedo hacer así Este muere Y estos mueren ¡Maravilloso! Ha ido bien ahora, ¿eh? Vale, esto hay que tener cuidado No, no, no Vale, vamos a intentar ir lo más Hacia acá posible Vale, vale, vale Buah, tío Es lo peor, ¿eh? Vale, vamos a ir con el puño ahora Vamos a ir con el puño Ahí sí me puede ver Ah, sí me gusta Ah, sí, estaba de aquí, jope Entra en la puerta, ya lo tenemos todo Pues lo vamos a dejar aquí y en el siguiente episodio terminamos O lo termino ya Creo que será el boss Pero a lo mejor es otra zona A lo mejor es una zona larga O quizás sea el boss Bueno, si es el boss Lo... Se quedará un episodio muy corto Pero bueno, lo prefiero así O no, es que no lo sé No lo sé Lo hacemos o no lo hacemos Me cago en la leche, vamos a hacerlo Eh, un teletransportado cerca No Sí, sí que hay uno Madre mía Está todo roto la cosa esta Vale, vamos a comprar las últimas mejoras Pareces bien preparado No hay motivos para seguir esperando Ve a abrir esa puerta Vale, es el final ya parece O sea, que lo que nos vayamos a comprar Nos lo compramos ahora De ti depende Espero que estés preparado Para que se haga que hay detrás de esa puerta Entonces, ¿qué vas a comprar? Pues toda la vida Y nada No lo encontrarás más barato Vale, tú no me dices nada Nada, tú también te lo compré todo Me queda aquel Bienvenido, caballero Pues te voy a comprar La mega armadura Y la interna de plasma Y la... El puñetazo al sobre Ala, ya está Venga, voz final Ah, vale Mejor bajar por aquí, ¿no? Uh, eso pasa un poco peñazo Bajar todo esto Nada, lo dejamos en el siguiente episodio En el siguiente episodio terminamos este juego ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós